Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Si me pueden confirmar alguien más, si se escucha bien. Sí, sí, se escucha. Una probada. Buenas tardes. Muy bien. Todos bienvenidos. Pues vamos a seguir con esta práctica que lleva a nuestro colegio 30 años nada más. Ahorita ya vamos a tener más de año y medio transmitiendo e interrumpidamente estos programas del Círculo de Estudios del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. Pues el día de hoy tenemos un webinar, como casi todos los martes, ¿verdad? Normalmente tres o cuatro martes al mes se hacen estos webinars, estos Círculos de Estudios y los programamos de forma trimestral. Ustedes pueden seguir la programación en el boletín electrónico EasyMec. A nombre de mis compañeros del Consejo Directivo del Dr. Ángel Marroquín de Jesús, Vicepresidente del Ingeniero Ángel David Pérez Viso, el Tesorero, del Secretario del Ingeniero Manuel David Zedma Barrón y de su servidor, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos una sección adicional, comunicamos a ustedes que se nos adelantó uno de nuestros peritos más connotados con mayor carrera. Presento aquí la esquela del maestro Francisco Juárez Lozada. Mi maestro en lo particular en recipientes a presión y calderas fue el primer perito a él. Y pues tuve la fortuna de convivir un poco de tiempo con él y ser su aprendiz durante mi periodo de evaluación como perito. Descanse en paz el maestro Francisco Juárez Lozada. Agradezco al ingeniero Jorge Eginio García Valladares, Presidenta de la Federación de Colegios, su amabilidad de habernos extendido las condolencias a familiares y amigos. Al ingeniero le sobreviven su esposa y sus dos hijas. Pido un minuto de silencio nada más para el ingeniero Francisco Juárez Lozada para poder continuar. Gracias. 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 Agradecemos nosotros a nuestros patrocinadores estratégicos, Start Auto de ETAP, Elcon Innovación en la Industria Eléctrica y Cialex Ring. Nuestro próximo círculo de estudios iniciamos el siguiente martes. Hoy cerramos un ciclo, un ciclo donde la mayoría de los expositores pues fueron expositoras más bien, ¿verdad? Fueron mujeres, la verdad es que nos congratulamos, fue algo muy valioso, de mucho aprendizaje, tener muchas ingenieras, doctoras, licenciadas, maestras aquí en nuestros círculos de estudio y va a cerrar hoy María Valencia con broche de oro. Bien, entonces pues esperamos los siguientes círculos de estudio, aquí están y finalmente en nuestros próximos cursos estará el maestro Saúl Treviño con las instalaciones galácticas de las áreas de la salud en octubre del 25 al 29 con horario de 4 a 8 pm. Inscripciones, pues ya saben, el mail es cimec.cursos.gmail.com Inscríbete al CIMEC, el CIMEC te necesita si eres ingeniero mecánico, eléctrico, electrónico o ramas afines y radicas en el estado de Querétaro, bienvenido. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a María Angélica Valencia, es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudió licenciatura en Relaciones Internacionales, trabajó en la Comisión Nacional de Odo Carburos, como asesora del órgano de gobierno en temas de regulación energética, así como en la Secretaría Ejecutiva de las Funciones de Vinculación Institucional, Asuntos Legislativos e Internacionales. Durante su carrera profesional se ha interesado en las nuevas tecnologías de la transición energética, así como de la implementación de políticas de género en las organizaciones de giro energético. Actualmente es directora de vinculación institucional y titular de la Unidad de Igualdad Sustantiva de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Además, es secretaria general del Clúster Energético Poblano, proyecto que impulsó desde sus inicios como una agrupación de empresas, academia y gobierno, y de la industria energética del Estado de Puebla. Asimismo, es participante activa de Voz Experta, iniciativa que visibiliza a expertas en los sectores estratégicos predominantemente masculinos. Bueno, pues bienvenida María Angélica Valencia Gómez y te vamos a pasar los controles para que nos puedas hablar el día de hoy de este tema tan interesante. Muchas gracias, ingeniero. No, muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada, la verdad, y te vemos súper activa siempre en las redes sociales y en tu desempeño. La verdad que qué orgullo tener mujeres tan capaces aquí en México y pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que nos vayas en alguna otra ocasión con otro tema y nos vayas actualizando en esto que, pues a veces como que es difícil de entender porque son tantas aristas la parte energética, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, un gusto a todas y a todos. ¿Ya ven mi pantalla? Ya, ya vemos tu pantalla y nada más falta que, ándale, ya está, listo. Te vemos a ti y vemos la pantalla. Muchísimas gracias, te dejo ya el micrófono. Gracias. Pues antes que nada, mi pésame para el Colegio de Ingenieros y pues bueno, es un gusto poder compartir con ustedes este tema. La realidad es que esta conversación la he tenido ya varias ocasiones en este año y eso me da muchísima alegría porque quiere decir que estamos avanzando en este tema. Entonces, si bien como mencionabas, Gustavo, pues es una de las aristas de la energía en la que cada vez recobra un poco más de valor la participación de la mujer en el sector energético y pues bueno, muchas gracias por la invitación y por cerrar en este ciclo de capacitaciones que han tenido. Bueno, siempre me gusta iniciar con las cifras y estadísticas y es que en la fuerza laboral del sector energético solo representamos el 22 por ciento a nivel mundial. Este es un estudio de la Agencia Internacional de Energías Renovables y se le hizo a empresas tanto de hidrocarburos como de electricidad en donde se tomó como muestra a 100 organizaciones. Y pues sí, la realidad es que este es un porcentaje muy bajo y también solo el 15 por ciento de las mujeres representa los roles técnicos y de campo en el sector energético. Entonces, todavía más estamos identificando este estereotipo de que pues las mujeres solo pertenecen a roles, por ejemplo, administrativos o de oficina. Entonces, creo que es importante visibilizar esta estadística porque si bien hemos visto y seguramente en el colegio de ingenieros podrán ver a ingenieras excepcionales y es esta parte de visibilizar también las capacidades de las mujeres en el sector energético. Algo interesante también es que solo en México, esta cifra es de México, solo el 10 por ciento de las aplicaciones para patente del sector son de mujeres. Entonces, todavía más tenemos un rezago incluso en la parte de innovación y podremos ir viendo a lo largo de la conversación cómo podemos impulsar a las mujeres. Podría ser a partir de las universidades, podría ser a partir incluso desde las preparatorias, cómo estamos educando a las y los jóvenes y en ese sentido pues también impulsar a las mujeres a entrarle a las ingenierías. Entonces, pues bueno, me gusta partir siempre de estas estadísticas y también de reconocer una de las primeras ingenieras de México. Déjenme, tengo problemas aquí para darle a la siguiente. Pues de Concepción Mendizabal, espero que muchas y muchos de ustedes la conozcan. Ella es la primera ingeniera mexicana que se tituló en 1930 y me gusta platicar de ella porque a pesar de que es la primera ingeniera mexicana, en realidad la carrera tuvo sus orígenes 130 años antes. Entonces, se podría decir que no solo pasó más de un siglo para que se consolidara la ingeniería en México como una carrera profesional, con un plan de estudios que se considerara en las universidades, sino que también pasó más de un siglo para que una mujer pudiera ingresar a esta carrera. Y Concepción Mendizabal entró como oyente a las clases y sentó el precedente de titularse. Entonces, es un gran ejemplo de cómo romper estas brechas de género en espacios que tenemos que aceptar que son masculinizados. Y en ese sentido, pues Concepción ha sido un gran ejemplo para las ingenieras en México. También tenemos a Edith Clare, ella es la primera ingeniera eléctrica estadounidense, ella se tituló en el MIT y fue la primera mujer o la primera persona, de hecho, en publicar un análisis matemático de las líneas de transmisión mayores a los 485 kilómetros. Entonces, realmente sus estudios nos han llevado a conocer también, como conocemos la electricidad ahora, y ha sido también una mujer que rompió obstáculos en una época en la que no se consideraba a las mujeres como en este tipo de espacios, como incluso a Thomas Alva Edison, que se topó con estos estereotipos de género en donde había tantos hombres creando e innovando en la ingeniería y ella pudo sobresalir. Entonces, también me gusta platicar estos ejemplos. Siempre esta conversación es incluso para las jóvenes y creo que también para las personas que ya tenemos una, o ustedes que ya tienen una carrera profesional bastante establecida, un poco romper estas brechas y estos estereotipos que de repente tenemos en cuanto a la ingeniería. Y, por ejemplo, María Telkes, ella es considerada la reina del sol, es la inventora del primer generador termoeléctrico y de un sistema de calefacción. Y bueno, de hecho, ella era de Hungría y en este país no consideraban a las mujeres como científicas. Entonces, se podría decir que ella tuvo que migrar a Estados Unidos para poder tener las oportunidades de desarrollo de sus estudios. Entonces, pues bueno, esta es otra de las cosas que muchas mujeres viven a lo largo del mundo, que por su condición geográfica, por ejemplo, tengan que migrar a lugares donde haya mayor oportunidad para ellas. Claramente, vivimos en otras épocas, pero pues es algo que vivieron en su época las mujeres ingenieras, por ejemplo, como María Telkes. Y pues tenemos a Herta Ayrton, ella fue la única mujer que participaba en el Congreso Internacional Eléctrico. De hecho, ella fue de las primeras mujeres en integrar el grupo de ingenieros de Francia. Y ella estudió el arco eléctrico, entonces, en este Congreso, lamentablemente no pudo presentar su estudio porque era mujer. Entonces, lo tuvo que leer un hombre en este Congreso. Imagínense, si esto pasara en la actualidad, pues no sería aceptable. Entonces, pues bueno, esta mujer, a pesar de vivir este obstáculo de ser mujer y no poder presentar su estudio en un Congreso, se volvió en un activista social. Es importante entender que estos temas son, pues, podría decirse que no sensibles, pero que sí nos sacan un poco de nuestro contexto y de lo que podemos pensar y de cómo hemos sido educadas y educados y de la cultura de México. Y tiene mucho que ver incluso con el activismo social de las mujeres en la historia y de cómo, por ejemplo, hemos logrado el voto. Y entre otras cosas, hemos logrado llegar a espacios que tradicionalmente no éramos aceptadas. Entonces, Ayrton, una gran científica, se volvió en esta activista social. Y justo por eso les pongo esta pregunta. ¿Por qué hablar de igualdad sustantiva? ¿De dónde surge? Y es justamente a través de la historia en donde las mujeres hemos luchado por los derechos civiles, el sufragio femenino, el derecho al trabajo con remuneración justa e igualitaria, que este derecho, por ejemplo, no lo hemos logrado al máximo en México, incluso en muchos otros países en donde hay avances en temas de género, pero no hemos logrado una paridad de salarios en distintas áreas económicas. Y bueno, los derechos sexuales y reproductivos, garantizar que las mujeres tengan una igualdad de participación en los ámbitos laborales, políticos, religiosos y sociales. Y pues bueno, ¿por qué hablar de igualdad sustantiva? ¿Por qué estamos aquí conversando? Probablemente ahorita podrían estar disfrutando de su tarde, tal vez han tenido todos una larga jornada de trabajo. Y sin embargo, me parece importante y les agradezco bastante esta invitación, porque justamente nos queda muchísimo trabajo por recorrer y se requieren de distintas organizaciones, de distintas personas, de distintas trincheras para poder lograr mover estos retos tan importantes en el sector energético que vivimos las mujeres. Y es la desigualdad que vivimos, las brechas gigantes, los techos de cristal, e incluso se vuelven socioculturales. Y es cuestionar y erradicar las jerarquías sociales que tenemos. Como ustedes bien saben, en México tenemos una tradición ya cultural de cuáles son los roles de la mujer, incluso en casa, por ejemplo. Y ya hemos visto cómo hemos evolucionado. Sin embargo, sí se tienen que quitar y eliminar todo este tipo de pensamientos y centrarlos en un marco de derechos humanos. Eso es algo que me gustaría dejarles claro. El tema de género es un derecho humano que tenemos las mujeres y que, imagínense, no lo hemos logrado al 100%. Entonces, estamos hablando de algo relevante para la sociedad. Y, bueno, aquí les comparto un poco cuáles son las claves de la igualdad sustantiva. Yo he tenido la fortuna de poder trabajar en una organización del sector energético, del sector público. Tienen ahí a sus aliados y aladas en el estado de Puebla. Me encanta que incluso en Querétaro ya estén teniendo conversaciones en cuanto a crear un ente energético, además de los esfuerzos que ustedes han tenido. Entonces, sepan que tienen un aliado en la Agencia de Energía. Y en temas de igualdad sustantiva todavía más. Hemos avanzado muchísimo. Y, pues, bueno, aquí les pongo cinco elementos que considero importantes para lograr la igualdad sustantiva. ¿Qué es la interseccionalidad? Justo es el entender las condiciones en las que viven las mujeres. No es lo mismo una mujer estudiante a una mujer que es madre, a una mujer profesionista, a una mujer que vive en una comunidad indígena, alejada. No es lo mismo una mujer de las zonas conurbanas. Entonces, es entender un poco el contexto de la mujer en general y poder entender por qué viven situaciones de discriminación. Porque al final del día, esa es la palabra. La brecha de género que vivimos es incluso discriminación por ser mujer. Entonces, es entender un poco la interseccionalidad. Eso es el entender las condiciones en las que viven cada una de las mujeres. Y una palabra que les puede asustar un poco, no es tan común, pero es del feminismo. Se llama la deconstrucción. Y les podría decir que ustedes al estar escuchando esta conversación, probablemente se van a sentir un poco raros al escuchar estos conceptos. Pero ustedes ahorita se están deconstruyendo porque están teniendo esta empatía de escuchar qué es lo que está pasando con la mujer en el sector energético. Y el deconstruirse un poco es entender la condición de mi compañera, que está al lado de mi homóloga, de la estudiante, de la ingeniería. Y el entender también en qué condiciones viven, en qué condiciones están, si viven o no discriminación, empatizar y tomar acción. Eso es deconstruirte, el quitarte un poco los pensamientos en los que hemos sido educados, los estereotipos y ver un poquito más allá de desaprender lo que habíamos estado viendo en nuestra vida. Y pues el siguiente elemento es la representación y la visibilidad. Ahí ya mencionaba Gustavo, yo estoy en el grupo de voz experta. Espero que hayan escuchado ya de él. La realidad es que podríamos ser llamadas como un grupo de mujeres tercas en el sector, pero pues bueno, la realidad es que lo que buscamos es la visibilidad de las mujeres en los eventos, en los paneles, que me da muchísima alegría escuchar que en este ciclo de talleres hubo bastantes mujeres ingenieras liderando estas capacitaciones, porque quiere decir que cada vez más somos más expertas en distintos temas de energía. Y lo que importa de la visibilidad y la representación, y a lo que les quiero decir en este punto, es que quienes nos están escuchando, las jóvenes, las niñas que están teniendo su aprendizaje de vida, ya sea desde la secundaria, de la primaria, de la universidad, y ellas ven, por ejemplo, en la televisión a mujeres siendo relevantes en la energía, en este caso, por ejemplo, siempre me gusta hablar de Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos. Ella, no sé si vieron en internet cómo roló un video de una niña viendo en la tele emocionada cómo Kamala Harris estaba tomando posesión de su puesto, y pues bueno, es esta parte de verse reflejada en una mujer que sí pudo llegar. Y eso es la representación y la visibilidad, tener en consideración que otras personas, otras jóvenes están viendo, y al verlas se van a sentir representadas, y van a entender y saber que son capaces, y que pueden llegar a esos lugares. Entonces, por eso es importante la visibilidad, no tanto porque queramos que hagan espacio a fuerza para la mujer, sino tiene una razón muy profunda y muy específica, además de poder tener espacios equitativos. Porque si bien somos más del 51% de la población, actualmente no hemos sido representadas en la toma de decisiones públicas. Muy afortunadamente en el Congreso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, federal, ya tenemos paridad total, pero como ustedes pueden ver, en las coordinaciones no hay ninguna mujer. Entonces, pues bueno, esa es la representación y visibilidad. En la toma de decisiones no estamos siendo consideradas. Entonces, por eso es importante esta visibilidad de las mujeres que puedan llegar. Y pues bueno, el lenguaje incluyente no se exista, es otro elemento que resulta a veces incómodo, incómodo, y la realidad es que es muy fácil utilizarlo. Hemos tenido, pues, por ejemplo, hace poco una noticia de una mujer que se molestó en el salón de, bueno, en el Zoom, en clases con su maestro, y la realidad es que el lenguaje incluyente ha tenido bastantes connotaciones y ha evolucionado gracias a la comunidad LGBTI. Pero yo les voy a hablar del lenguaje no sexista, que es más bien una forma de comunicarnos muy, muy sencilla. No tiene que ver con las es, ni con el arroba, ni con las x. Es más bien poder visibilizar a las mujeres la forma en cómo nos comunicamos. Y pues bueno, el último elemento es la igualdad de oportunidades. Es que sin la igualdad de oportunidades no podríamos lograr nada de lo que les he platicado. Es el tener realmente un compromiso por crear las condiciones para que las mujeres puedan llegar a esos espacios. Y se los digo de forma muy clara porque es algo que hemos vivido en la Agencia de Energía del Estado de Puebla, que es, en realidad, en nuestra agencia no tenemos paridad de género y estamos trabajando para tenerlo, pero se requiere el compromiso de las personas que toman las decisiones para decir, ¿sabes qué? Sí quiero tener paridad de género y sí voy a incluir a las mujeres. Entonces, es un tema también de saber que se requieren hacer cambios al interior de las organizaciones y comprometernos con ellas. Tengo este video que es precisamente sobre el lenguaje incluyente y no sexista. Felice, si lo pueden ver, creo que se va a tardar un poco en mostrar. Bueno, ya sé cómo lo voy a hacer. Me dicen si lo escuchan y si lo pueden ver. Ahorita están viendo YouTube, ¿verdad? Listo. Me dicen si lo pueden ver. Sí, sí se ve. Adelante. Muchas gracias. As part of an experiment to explore the human mind, we asked twice people to solve the same responses. Feel free to participate also. Ready? The Riddle. The Riddle. The Riddle is about to bring his son to a job. A large stockbrokers company in the city. Just as they arrive at company's parking lot, the son's phone rings. He looks at his father, who says, go ahead, answer it. The caller is the trading CEO. Oh, he says, good luck, son. You've got this. The son ends the call and once again looks at his father, who is still next to him in the car. How is this possible? He gets a call from the CEO. He was next to him. It's about the father. It's about the father. Maybe he has two fathers. This is a hard one. Maybe it's a word joke, like it's the grandfather. I don't know. It's just like an old man, you know, calling a guy. I don't know. I have no idea. The answer. It's his mother. Oh, that's... I should have thought of that, yes. The CEO is a woman. So I'm biased. In a sense. Is this about diversity and inclusion? It's really mind-blowing, actually. I always thought that I'm not as... not very sexist. But in spite of that, I think the subconscious biases are there in everyone's mind. How much bias I still have in terms of thinking that the CEO needs to be a man. Yeah, I definitely was picturing a man. They identify with males more than females these days. Why can't women also be CEOs or doctors or... right? When I think about a CEO or someone that's high positioned within a company, I mostly think of men. And it's a shame, I think. And it's so weird because I'm a CEO and I'm a woman. And I want to be a CEO. Why didn't I think about that? I believe women can absolutely be CEOs and that's definitely something that we should work especially when you're saying that so many people have been told this riddle that most people haven't gotten it. Women make great CEOs and great leaders as well. And yet only 5% of Fortune 500 CEOs are women. Let's change our mindset. ¿Alguien quiere compartir alguna idea sobre este video? ¿Qué les pareció? La realidad es que yo cuando lo vi la primera vez, bueno, las primeras veces porque ya lo he visto mucho, se me ponía la piel chinita porque ¿cómo es posible que en este acertijo no se entienda que la persona que habla con su hijo es una mujer que está a cargo de una empresa? Es CEO. Y lo chistoso es que en el idioma inglés los sustantivos no tienen manera de identificar el género. Y lo bueno es que en el idioma español sí lo podemos hacer. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Ah, muchas gracias. A ver. Listo. Aquí les pongo unos ejemplos de lenguaje no sexista y es el desdoblamiento de sustantivos. En vez de decir los profesores, podríamos decir profesores y profesoras. O los alumnos, mejor decir, alumnas y alumnos. Y les digo que esto podría resultarles incómodo y a veces me dicen mis compañeros que se necesita mucho tiempo o espacio para hacer esto, pero imagínense en la historia cuánto hemos omitido, cuánto esfuerzo y reconocimiento de la mujer por no decir y. y bueno, otro ejemplo muy claro en vez de decir separar los sustantivos pueden ser sustantivos comunes. Los alumnos decir el alumnado, el niño, pues podemos decir la infancia o los ciudadanos podemos decir la ciudadanía. algo que me gusta hacer es agregar la palabra persona en vez de decir el emprendedor podemos decir persona emprendedora y es que la realidad es que hemos perdido muchísimo tiempo en no reconocer a las mujeres en áreas importantes en el sector energético por no mencionarlas. De hecho hay una autoria, una autora Nuria Valela, ella dice que en la época de la ilustración había muchísimo conocimiento y había muchísimas invenciones de hombres y había otros que eran anónimos y la realidad es que eran mujeres detrás creando e innovando pero que no les tenían permitido hacer arte, ingeniería y demás. Entonces desde la historia hemos visto cómo hemos omitido en el lenguaje justamente a las mujeres y por eso es importante el lenguaje no sexista. Como pueden ver no estamos usando la palabra persone o el arroba o la equis la realidad es que es muy sencillo y una vez que te das cuenta de que puede ser muy útil nosotros por ejemplo en la agencia lo utilizamos en los correos en la forma en como hablamos en los memos en los oficios en las comunicaciones formales e informales y ha sido de bastante ayuda porque cada vez estamos más conscientes del reconocimiento de la mujer en el sector energético el poder decir las ingenieras el poder decir personas ingenieras por ejemplo a mí me pasa que en las convocatorias de recursos humanos a veces o bueno siempre encontramos como dice se busca ingeniero en tal y bueno yo a veces me acerco y les pregunto ¿también estás aceptando mujeres? porque desde ahí en tu aviso ya puedes identificar si se están buscando o no y claramente es una práctica que hemos generalizado y ahora podemos entender que se están buscando también mujeres pero sería de mucha utilidad poder también mencionarlas y bueno hace poco un compañero me preguntaba qué sentía cuando no éramos incluidas en el lenguaje y la realidad es que no me siento incluida cuando decimos todos por ejemplo todas y todos porque ahí es donde ya entramos el grupo de mujeres que como les digo somos más del 51% de la población no es posible que no seamos incluidas en el lenguaje y por tanto no seamos incluidas en la toma de decisiones porque hemos sido educados y porque las condiciones sociales han sido de esta manera por eso romper estas brechas incluso en el lenguaje y en el cómo nos comunicamos entonces cuando ustedes escuchen el lenguaje incluyente y no sexista no teman y no le tengan miedo a comprender un poco de cómo va el tema y cómo van más allá en cuanto al tema de género y en cuanto al tema de las mujeres y hay un ejemplo que les pongo de Gambito de Dama espero que hayan visto esta serie la verdad es que está muy interesante en Netflix y bueno la Federación Internacional de Ajedrez donde el 16% de su comunidad son mujeres en los últimos meses recibió más inscripciones de mujeres que en los últimos cinco años imagínense en la pantalla niñas jóvenes tres grandes que están viendo a esta mujer en la serie siendo muy buena en ajedrez y dando el ejemplo a otras empoderando esa es otra palabra feminista que es el empoderamiento el dar ejemplo de la representación de que ellas también pueden ser buenas en el ajedrez entonces por eso es importante la representación y visibilidad por eso hemos visto en los últimos años y precisamente en estos últimos dos tres como hay en la pantalla grande la representación de la mujer que la vemos en los Avengers en esta escena donde están todas las heroínas peleando y se ve como la música romántica las representa como algo grande y es justamente esto no nos debería de enojar porque imagínense todas las niñas que están viendo eso se van a sentir empoderadas y van a decir wow yo también puedo entonces incluso vemos como el género se comporta en el mercado las ventas de tableros de ajedrez subieron mil cuarenta y ocho por ciento hay muchos productos en el mercado que son omitidos para el segmento de las mujeres podríamos decir para el fútbol para la fórmula 1 para los deportes en general yo soy aficionada de la fórmula 1 y del fútbol y rara vez encuentro mercancía para mujeres que sea pues original de la que use el jugador o el piloto entonces esto a mí me molesta mucho porque si bien sabemos que en números tal vez no seamos aquella audiencia clave para esta venta de mercancías pero es incluso también porque el mercado está dando por sentado que las mujeres no vamos a comprarlo y la realidad es que las mujeres si somos negocio esto es algo que yo escuché de unas colegas de Chile y la realidad es que no nos han sabido vender las cosas porque si somos grandes compradoras entonces es también esta brecha de género incluso en el mercado en donde nosotras no tenemos acceso a productos masculinizados que son este sector masculinizado y pues bueno las búsquedas en Google de cómo jugar ajedrez lograron un récord esto me parece increíble porque a su vez a una mujer siendo importante por ejemplo en la ingeniería y les podría decir que ustedes como el colegio de ingenieros pudieran también influir en las universidades en lugares de estudio en donde haya jóvenes que puedan estar interesadas en la ingeniería no sé si alguien pueda apagar su micrófono para poder llevar la plática y me puedan escuchar muchas gracias como les decía pues es importante que ustedes también como el colegio de ingenieros puedan incidir en aquellos lugares de estudio en donde puedan promover a las mujeres estudiantes para que entren a la ingeniería que es súper y de gran relevancia para el sector energético algo que les podría decir es que en la actualidad pues estamos viviendo una crisis climática necesitamos una transición energética que seguramente ustedes ya han escuchado sobre esto el camino hacia las renovables que ha crecido en el mercado energético en general como bajó el precio del barril el año pasado y de como las empresas petroleras actualmente están volteando un poco sus planes de negocio al sector de renovables y en ello hay estudios que prueban que las mujeres tienden a tener una visión a largo plazo y de mayor sustentabilidad entonces en el sector energético y en la actualidad en esta coyuntura estamos viviendo una época en la que sí o sí se requieren más mujeres en el sector energético por eso es importante que nos incluyan que nos incluyan en los proyectos que nos incluyan en la toma de decisiones este es un video que creo que podemos omitir pero pues bueno es prácticamente está muy cortito es de un minuto son dos profesionistas una mujer y un hombre que van a la oficina y están haciendo prácticamente las mismas actividades y la mujer camina hacia unas escaleras porque parece que van a una esperen aquí me está apareciendo algo aquí listo parece que van a una reunión y van caminando en las escaleras y pues su compañero sube no tiene ningún problema y ella se topa con un cristal invisible evidentemente en donde no puede subir y es esta parte que se le llama los techos de cristal en donde las mujeres que seguramente las ingenieras que estén presentes lo han vivido porque muchas profesionistas no solo en el sector energético lo viven que es esta parte de crecer de saber que eres capaz pero tu condición de género tal vez no te lo permite porque hay un pensamiento de que tal vez el hombre puede ser o tener un mayor o mejor liderazgo entonces es este techo de cristal que a veces nos imponen y que creo que hemos avanzado muchísimo como sociedad no tanto en México pero hay organizaciones como la OCD la organización de desarrollo económico de los países en donde está México en donde se han implementado diversas medidas para que las mujeres puedan ascender a puestos de liderazgo muchos podrán no estar de acuerdo con las cuotas de género pero pues bueno es un mecanismo que ayuda a que las mujeres asciendan y yo agregaría porque no soy tan fan de esas palabras de la cuota de género pero sí les podría decir que si una persona líder en una organización está interesada en realmente comprometerse con estos temas puede crear las condiciones puede crear protocolos de contratación en donde se sepa que las mujeres y los hombres que estén compitiendo por un puesto puedan llegar de forma justa y así poder lograr que tanto hombres como mujeres los que lleguen y las que lleguen sean capaces porque sabemos que en el sector energético hay ingenieras y hay expertas capaces y pues bueno aquí les pongo en esta slide qué se puede hacer yo desde la unidad de igualdad sustantiva y con el equipo de la agencia de energía creamos un área al interior de la organización que se encarga de fomentar políticas de género diversidad y no discriminación tenemos la tarea de guiar y de hacer transversal la perspectiva de género en las acciones que implementemos no ha sido fácil seguramente en esta conversación estén pensando pues no estoy tan de acuerdo con esto que estás mencionando María pero ha sido un gran reto y un área de oportunidad para nuestra organización a tal punto que nos hemos estado capacitando nuestro director general Rodrigo Sorio Díaz ha tenido este compromiso y así es como lo hemos logrado poco a poco en realidad tenemos ya un año operando y ha sido todo un reto pero muy muy enriquecedor porque nuestros compañeros han aprendido muchísimo nosotras hemos aprendido muchísimo compañeras me han dicho sabes que María a mí no me interesaba el tema del feminismo a mí no me interesaba pues qué es eso de la participación de la mujer en el sector o sea no teníamos ni idea de cuántas mujeres están en la toma de decisiones por ejemplo lo que nosotros hicimos fue hacer un diagnóstico hicimos un Google Forms porque obviamente nos tocó en la pandemia y fue una encuesta anónima en donde les hacíamos diversas preguntas y así es como medíamos cómo se siente nuestro equipo qué piensan acerca de la participación de la mujer en el sector conocen que hay una participación reducida conocen acerca de paternidad corresponsable por ejemplo que es un tema de la igualdad sustantiva y así es como medimos un poco cuáles eran las alertas qué era lo que teníamos que visibilizar como una necesidad y lo que no se puede medir no se puede mejorar entonces por eso es importante siempre partir de un diagnóstico de información para que tú sepas como organización tomar decisiones y esto es algo que siempre se los comparto a las empresas del sector energético a entidades públicas en donde hemos tenido la oportunidad de platicar de estos temas hicimos una encuesta a las universidades del estado de Puebla estamos trabajando para hacer un estudio a las empresas que radican en Puebla y así es como les hemos hecho recomendaciones la realidad es que en México no hay tanta información desagregada en temas de género obviamente si uno entra al MEGI puede observar muchísima información desagregada por género pero en el sector energético no no les puse la participación de las mujeres en México a nivel nacional porque el último dato fue de 2017 entonces más o menos andamos en el 22% tanto en electricidad como en hidrocarburos seguimos confirmando que somos muy pocas en el sector energético y que no nos queda muchísimo trabajo por recorrer para lograr la paridad entonces algo importante es la sensibilización y es justamente lo que estamos haciendo ahorita no he tenido la oportunidad de escuchar qué piensan porque ya mero acabo la presentación no se preocupen pero es esta parte de capacitarnos de saber que hay mucho por aprender de estos temas mucho por desaprender esta parte de reconstruirnos y entender que tal vez la forma en como hemos sido educadas y educados en México en general que es un pensamiento bastante normalizado sobre lo que son los roles de las mujeres en la sociedad y que hemos crecido en el sentido de que ya las mujeres pueden tener una carrera profesional exitosa y aún así poder ser madres y aún así poder tener labores de casa y entender que en el sector energético todavía faltan muchísimas más para lograr pasar a los roles técnicos y de campo que todavía hay estereotipos incluso en las universidades tengo una compañera en la agencia de energía que es ingeniera eléctrica y lamentablemente vivió discriminación en su universidad en su salón de clases hace poco tuve la oportunidad de conversar con ingenieros petroleros en Sabinas Coahuila y un maestro me comentaba oye ¿cómo le puedo hacer para enseñarles a las mujeres porque resulta que cuando ellas llegan a primer clase pues no tienen mucha idea de lo que es la ingeniería pero los hombres como si se acercan a sus papás a arreglar el coche pues más o menos saben de ingeniería mecánica y demás y desde ahí nos estamos equivocando porque estamos pensando que las mujeres no tienen el conocimiento previo para llegar a una clase de ingeniería este fue un caso particular pero me llamó mucho la atención y por eso se los platico porque más bien debemos de partir por preguntarles al salón de clases por ejemplo a las ingenieras ingenieros a los estudiantes y a las estudiantes si conocen de ciertos temas y no diferenciar por género si unos saben más que otros entonces es justa esta parte también de quitarnos un poco los estereotipos y pensamientos previos en cuanto al género y lo que les comentaba pues nosotros en la agencia de energía tenemos un protocolo de contratación con perspectiva de género y de promoción evidentemente porque no tenemos paridad total es algo que queremos lograr y sabemos que no lo vamos a lograr tan fácil obviamente he tenido discusiones con mis homólogos obviamente es que entiendan porque es importante tener un protocolo pero pues bueno los esfuerzos siempre deben de existir y les agradezco que me escuchen en este momento y pues bueno tenemos un protocolo también de balance de género en foros y eventos en donde la agencia de energía no participa en eventos 100% de panel de hombres entonces si nuestro director general es invitado a un evento en donde no hay mujeres lo que hacemos es recomendarles a una experta para que los pueda acompañar ya así se logra pues para nosotros es un gran esfuerzo tenemos una base de datos de mujeres expertas en el sector tanto de electricidad como de hidrocarburos entonces necesitamos siempre posicionar a las mujeres en este tipo de eventos pero sobre todo invitar a las organizaciones a que no lo hagan de última hora que sepan que siempre tienen que considerar la perspectiva de género y la perspectiva femenina porque como les decía en el sector energético ahora más que nunca necesitamos la contribución y la colaboración también de las mujeres no tienen ni idea de cómo cambia la perspectiva en la toma de decisiones las visiones pueden ser muy distintas y se abre un parteaguas de bastante de bastantes buenas oportunidades para los proyectos de energía entonces por eso también es que buscamos el empoderamiento de las mujeres en el sector lo que les decía ya el lenguaje y comunicación no hace falta ya mencionárselos a más detalle pero pues es algo que nosotros utilizamos en la organización porque lo que no se nombra no existe es algo que tenemos que entender las mujeres tenemos que ser nombradas y reconocidas en algún proyecto en el que ustedes tengan me gustaría invitarles a que cuando hablen también de los ingenieros puedan decir y las ingenieras así sea una mujer la que contribuyó en este proyecto gracias a los ingenieros y la ingeniera realmente es un cambio de chip en donde esta persona esta mujer se va a sentir reconocida y va a ser mucho mejor y va a impulsarse y motivarse a hacer mucho mejor su trabajo entonces ese es también este reconocimiento a ellas hay una frase que les pongo aquí de Edith Clark que me encanta no hay demanda de ingenieros mujeres pero siempre va a demanda para cualquier persona que pueda hacer bien su trabajo por eso es importante reconocer que en la contratación no tengamos estereotipos de género y más en la ingeniería sepamos que tanto hay mujeres como hombres que sepan hacer bien su trabajo que no simplemente cuando tengas algún proyecto busques a ese ingeniero electricista sino digas a ver hay muchas mujeres ingenieras también ¿quién puede contribuir a mi proyecto? siempre habrá esta posibilidad de abrir también el espacio para las mujeres y hay muchísimas capacitadas en el sector un ejemplo pues es en París esta escuela donde en la pandemia en su proceso de selección de la escuela de filosofía pues bueno no había oportunidad de tener su examen físico entonces digamos que el género nunca fue revelado y pues no se supo la cantidad tanto de mujeres como de hombres que querían entrar a la institución y resulta que un enorme porcentaje 77% de candidatos y de candidatas seleccionadas eran mujeres entonces desde ahí ellos identificaron como la condición de género había estado deteniendo a mujeres que querían entrar años antes y que tal vez el estereotipo de que pues no fueron seleccionadas porque pues por su género simplemente entonces este es un gran ejemplo esta noticia tuvo mucha relevancia el año pasado y no quiero dejar de compartírselas porque es un ejemplo claro y práctico pues bueno estas recomendaciones del sector energético es algo que no se puede lograr así de chispazo pero pues sí buscar que el 50% de participantes en los foros y conferencias sean mujeres fomentar desde el inicio de la planeación que haya expertos y expertas y pues bueno saber que si hay mujeres que pueden ser capaces para acompañarlos y acompañarlas en sus proyectos estas recomendaciones son públicas en la agencia de energía del estado de Puebla en nuestra página web y por qué es importante todo esto porque en México solo el 50% de los indicadores necesarios para monitorear los ODS desde una perspectiva de género están disponibles entonces qué quiere decir que hay datos inexistentes y necesidades invisibilizadas las sociedades miden lo que valoran y la realidad es que el tema de género no está siendo valorado y por eso es que somos más del 51% de la población y no estamos siendo representadas entonces hay que elevar un poco la discusión en materia de política pública porque en la vida pública hay muchas decisiones en las que somos afectadas y no están considerando nuestra visión y estas cierro bueno no voy a cerrar con esta slide les voy a platicar de mujeres relevantes actuales pero estas son cifras del foro económico mundial de 2019 ¿por qué? ¿por qué ahondamos en la importancia de hablar de estos temas? la brecha del empoderamiento económico tardará en cerrarse 257 años o sea yo no voy a estar viva para cuando una mujer tenga las mismas oportunidades para abrir un negocio que un hombre y pues bueno la brecha general global de género tardará casi 100 años no hay ningún país en la actualidad que haya logrado la equidad de género ni siquiera los países nórdicos por ejemplo que están muchísimo más avanzados países de Europa que tienen muchísimas otras acciones han logrado cerrar la brecha de género la paridad política podría lograrse en 94.5 años más de un siglo para lograr un derecho humano es algo que yo no voy a poder ver que probablemente mis hijas no lo van a poder ver pero bueno es algo que tenemos que hacer ahora para que no dejemos pasar mucho más tiempo y pues bueno voy a cerrar con esta slide son tres mujeres que en la actualidad han sido de gran relevancia para el sector Lynn Laverti fue la primera mujer en la historia en formar parte de la junta directiva de Saudi Aramco en este mundo masculinizado en este mundo tan conservador de Arabia Saudita Lynn Laverti es una texana que inició en el mundo petrolero y que gracias a sus capacidades y a que ella pudo romper los techos de cristal llegó a esta junta directiva imagínense todo lo que vivió esta mujer Alma América Porres Luna es la primera y única mujer comisionada en la CNH yo tuve la oportunidad de colaborar con ella y hasta hace el último año me di cuenta de lo importante que es la comisionada porque realmente es la única mujer en este regulador de hidrocarburos en donde ella está contribuyendo en la toma de decisiones para la nación y Angélica Ruiz es la CEO de BP México y es vicepresidenta senior de América Latina es la primera mujer en ese cargo orgullosamente mexicana me alegra muchísimo que existan estas mujeres y siempre lo comparto porque pues como joven y como muchas otras necesitamos empoderarnos e impulsarnos en las mujeres que están allá arriba en la toma de decisiones que lo han logrado y que muchas más van a poder llegar entonces en cada espacio que abramos van a llegar muchísimas más que ahorita probablemente estén estudiando y que van a ser ingenieras eventualmente entonces pues bueno yo les agradezco muchísimo la invitación a darles esta conversación esta plática y evidentemente me gustaría escuchar sus opiniones lo que necesiten como les decía la agencia de energía va a estar siempre abierta somos aliados y aliadas del sector y pues muchas gracias por la invitación al ingeniero Gustavo María habla el ingeniero Salvador Melgoza soy expresidente de este colegio Gustavo creo que ah no ya está aquí si iba a decir que me había dejado Gustavo aquí para atenderte pero veo que está ahí en el chat así que adelante mucho gusto también exprésele sus mentiras a la licenciada María Valencia por favor ah bueno pues es un gusto estar en este foro aquí feminizado podemos decirlo de esa manera no sé si sea correcto verdad pero está muy muy interesante el tema que nos 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 en la Real Academia Española creo que aprobaron el uso de la la presidente creo que es lo correcto en la Real Academia aunque pues a muchas mujeres les gusta mejor que les digan la presidenta verdad y seguramente está mejor pero pues habría que pelearse con la Real Academia o hablar nosotros como nos dé nuestra gana verdad los jóvenes ya usan un lenguaje muy diferente en los celulares que pues no no lo podemos quitar no lo podemos parar la Real Academia no tiene nada que ver con eso verdad entonces pues muchas felicidades María Angélica por este tema tan interesante y pues vamos a ver aquí hay bastantes mujeres a ver si pongo la palabra verdad para que continuemos con este tema tan interesante gracias te informo te informo licenciada que aquí en este foro ahorita bueno nosotros estamos grabando el webinar y va a ser reproducido en nuestras redes sociales de YouTube del Facebook etcétera lo puedes encontrar después en YouTube en el canal FECIME y en el canal CIMEC es bien importante mira aquí tenemos muchas mujeres líderes por ejemplo está Bárbara Rodríguez me gustaría que que Bárbara nos hiciera a favor de ella es ingeniera y es dirige una empresa de reparación de transformadores y de construcción de transformadores etcétera ahorita que ella nos diga también por ejemplo alcanza a identificar aquí a compañeras del del colegio la verdad que me da mucho mucho gusto tener este pues a las mujeres ingenieras y maestras y doctoras y todo verdad porque necesitan reclamar ese espacio necesitan yo creo que y estoy convencido que este mundo sería mejor si hace 100 años le hubieran dado chance a la ingeniera que mencionaste ¿no? si o sea de poder tomar clases como que como es posible que nada más de oyente o sea son cosas que uno dice pues uno desconoce no dice uno no puede ser ¿no? entonces este hace poco tuve la oportunidad de ver la película de Marie Curie una de las varias que se han hecho y tú dices no no puede ser que el esposo presentó el teorema siendo que ella lo hizo y bueno cosas tan increíbles como esa ¿no? y así yo creo que no nada más hay dos o tres ha de ver miles de ejemplos ¿no? y no nada más de ingenieras de doctoras de involucradas en medicina en ciencias etcétera por ahí va Sofía si quiere tomar el micrófono adelante Sofía muchas gracias me parece que Bárbara también quería comentar o Bárbara mi amiga Bárbara es presidenta del de Chiapas entonces imagínate es una domadora que ha tenido que que tomar allá los sí adelante creo que Sofía quería hablar y ya después que acabe Sofía ya comentó algo gracias me dice escrito y aquí a ver ahí ya te escuchamos Sofía Sofía dinos de dónde nos ves y nos escuchas por favor ¿no? bueno mientras Sofía acomoda su micrófono yo quiero aprovechar para este para felicitar al CIME Querétaro por estas pláticas la verdad son son buenísimas increíble realmente como las mujeres vamos necesitamos de estos espacios María muchas felicidades la verdad por tus datos por tu plática realmente sí las mujeres necesitamos ser visibilizadas tenemos que trabajar mucho en esa parte nosotras en la CIME por ejemplo ahorita estamos abriendo un grupo de mujeres es tan complicado encontrarnos porque estamos trabajando ¿no? entonces las mujeres tenemos más de un trabajo no solo la ingeniería sino es el hogar ¿no? somos madres somos esposas somos profesionistas y nos caracterizamos por ser muy responsables en todos los sentidos la mayor parte de las mujeres entonces y esa responsabilidad pues llega a un punto donde también agota ¿verdad? y está el tema este de la super mujer ¿no? entonces como las mujeres queremos ser buenas en todo lo que hacemos y este y definitivamente sí tenemos que tenemos mucho que trabajar pero creo que creo que ahí el tema está en que en que no 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 necesitamos que nos reconozcan sino creo que en lo principal es que tenemos nosotras que reconocernos a nosotras mismas ¿verdad? tenemos que vernos la mujer como género y ver que somos capaces de hacer las cosas ¿verdad? y que tenemos el derecho de ser reconocidas por ese trabajo que realizamos porque generacionalmente las mujeres trabajamos y realmente sentimos que el reconocimiento no es necesariamente para nosotras ¿no? y en ese sentido creo que tenemos mucho trabajo que hacer ustedes como nuevas generaciones nosotros como las generaciones que vamos saliendo ¿no? pero ustedes tienen un trabajo enorme y hay muchas mujeres en el sector energético que tienen cargos súper importantes ¿no? pero que tristemente no sé no nos asociamos no nos metemos en sociedades no nos metemos en gremios no sé si sea por falta de tiempo porque insisto no solamente la labor profesional sino también la labor que hacemos en las casas personal familiar lo que nos va absorbiendo ¿no? y en ese sentido dejamos de socializar y esa socialización que nos hace falta también nos quita visibilización entonces yo te felicito mucho por tu ponencia la verdad estuvo muy bien muy padre muy buena la veníamos oyendo con mi esposo hace ratito que veníamos manejando la casa la casa de todos ustedes y realmente está muy bonita los datos que viste son muy ciertos son muy duros por ejemplo yo puedo decirte que lo que yo veo es que el porcentaje de mujeres electromecánicas tal vez agremiadas en el total en el universo de profesionistas agremiados tenemos un 10 un 5% máximo del 100% eso es eso es triste no pero pues pero pues eso muchas felicidades felicidades al cine querétaro y pues aquí estamos a la orden lo que se te ofrezca a todos gracias gracias bárbara que amable alguien más si quiere tomar la palabra por favor yo creo que ahorita les dieron muchas herramientas nos están actualizando en muchos temas es tan importante mira Alma Alma Acosta dice saludos desde el CIME de la CUP saludos a todas en la ingeniería Erika Castillo nuestra compañera agradece por la ponencia por ahí está Jacqueline también nuestra compañera y este pues esperamos también nosotros que se nos agremien más compañeras porque si es necesario no es tanto que sea la cuota de género sino que es lo justo es lo lo correcto es el deber ser no o sea no se trata con con cumplir con cumplir porque si no no lo cumples desde el sentimiento de de querer hacer las cosas pues esto no tiene caso no o sea de que se digo que te hay la la licenciada la ingeniera si de veras no lo siento no yo creo que esto tiene que ser algo que debe partir desde el corazón de todo y ojalá esa por ahí se reduzca o sea ojalá Dios quiera si lo puedas ver yo espero que sí muchas gracias muchas más personas como tú hombres y mujeres que van a estar trabajando en esto y que cada vez son más yo estoy convencido que si vas a ver ese sueño muchas gracias por ahí ya veo a la ingeniera Sofía que ya tiene su micrófono adelante Sofía no pues al contrario me encanta la ponencia no pude escuchar todo con oportunidad pero me me imagino de lo que se trata este en en lo personal opino igual que mi líder este Bárbara de FECIME yo pertenezco al CIME Oaxaca y gracias a la Inge Bárbara que nos está agrupando a todas muchas ingenieras con muchos currículums muy muy grandes mucha experiencia que muchas veces no sabemos los talentos que tenemos en la ingeniería en las mujeres o sea los hombres lo dominan el mercado pero creo que porque es lo que más se ha dado a conocer no tanto porque nosotras no podamos sino que nos faltaba este equipo que se está armando ¿no? algo importante que mencionaba mi líder era el que las mujeres sigamos abriendo camino tu servidor en lo personal te puedo decir que fui muy bendecida en el expo congreso internacional aquí en Oaxaca los ingenieros me brindaron la confianza y la oportunidad fui la única mujer ingeniera que tuvo una ponencia de las veintitantas que hubo y expuse un tema muy similar al tuyo Inge el empoderamiento de la mujer en la ingeniería eléctrica igual datos muy interesantes que me supongo coincidimos de como ahorita el gremio masculino domina el mundo de esta rama a lo mejor no en todas pero ahorita hablando nosotras como eléctrica algo importante que yo les puedo compartir como experiencia es que no debemos de tener miedo las ingenieras yo por ejemplo en lo personal a los veintiséis años por alguna situación me toca ser jefa divisional imagínate a los veintiséis años una chamaquita recién egresada y te dicen sabes que ahora te toca coordinar tres estados ser jefe de departamento lidiarte con gerentes gerentes delegados y tú te quedas que voy a hacer no no traigo toda la experiencia que un jefe divisional de CFE tiene de diez quince años de carrera y de pronto por cosas de la vida te toca estar en ese lugar y creo que tener que tomar ese riesgo en lugar de decir no porque me da miedo te avientas y créeme que creo que la experiencia que yo les comparto a mis compañeras no tengan miedo que porque tienen veinticinco años les den un megapuesto y no traen la experiencia yo aprendí en ese momento y lo agradezco infinitamente que los ingenieros más grandes que yo me les pegué como chicle el llavero me decía porque de ellos fui aprendiendo no sé qué decisión tomar pero me acercó a uno más viejito y le digo oiga qué hubiera hecho usted cómo lo ve siempre pedir el consejo de ellos porque pues para mí son mentores no y ahorita pues por ejemplo que tenemos a las ingenieras acercarnos a ellas no oye tú cómo lidiaste en tus tiempos con este tema ellas tienen mucha experiencia como mujeres de cómo se fueron abriendo el camino y que creo que ahora nos pueden compartir a nosotras para seguir abriendo este camino y otro punto importante que yo vi que nos hace falta mucho es lo que se está haciendo ahorita unirnos yo lancé la convocatoria por ejemplo y créeme que creo que desde mi equipo están como tres mujeres y tú dices qué las limitó por qué no se conectaron por qué no se unen al equipo por qué no se colegian por qué no hacemos unión entre nosotras y empezamos a hacer este reconocimiento que es lo que nos hace falta unirnos nosotras los hombres realmente agradezco a los líderes que nos están uniendo porque pues nos están jalando oigan ustedes son valiosas únanse muéstrense manifiéstense casi casi pero también poner de nuestra parte y pues hay que hacer yo lo que vi ahorita es mucha labor para jalar a nuestras compañeras entiendo que todas tenemos muchos roles que cumplir en las siete áreas de nuestra vida familiar profesional personal pero creo que si nos unimos las que ya estamos adentro podemos jalar a las que no quieren y mostrarles mira esto está padrísimo o sea unirnos todas y aprender de las que ya traen un camino recorrido de todos yo estoy muy sorprendida de mirar de las grandes mujeres ingenieras que hay en este equipo y aprender mucho de ellas ahora empezar a jalarlas y empezar a hacerlas lucir y brillar a ellas y decir mira también hay mujeres ingenieras que han abierto camino y tienen grandes talentos y que podemos tomarlas como nuestras mentoras porque ellas ya tuvieron experiencia y nosotros que vamos empezando pues ir aprendiendo desde ellas y bueno esa sería mi opinión y muchas felicidades agradecida por la invitación y por estar con ustedes compartiendo todo este conocimiento que nos das toda esta información que nos comparten y que hace unirnos a nosotras las ingenieras y sentirnos más empoderadas más valiosas y más como está de moda más incluidas en el gremio hacernos más reconocidas compañeras dijeran por ahí entonces eso es muy padre que se esté dando y nos va a hacer más fuertes y tener más presencia en el gremio muchísimas gracias gracias Sofía muy amable por ahí veo a mi amiga Selma ella es ingeniera es mi paisana y me gustaría escucharla también si fuera tan amable para que nos participara su experiencia ¿verdad? Selma ¿me escuchas? Buenas noches buenas noches a todos perdón pero es que tiene clase mi niño ahorita también estoy aquí en la sala la verdad muy buena la ponencia yo trabajo en Comisión Federal de Electricidad soy ingeniero químico y la verdad sí es un tanto difícil el desarrollo de uno como mujer dentro de la industria eléctrica pero te llena de gran satisfacción tenemos nosotros una unidad de género e inclusión que recientemente se está desarrollando y pues están trabajando mucho con considerar a las mujeres dentro de CFE porque de acuerdo a la estadística que tenemos como bien decía somos pocas las personas mujeres que estamos trabajando dentro de la empresa y mucho menos son el porcentaje que hay en la parte operativa y es que sí es una labor muy fuerte la que tienen que hacer para poder subir ese porcentaje y como bien decía la licenciada pues nos va a llevar años y quién sabe si nos toca a nosotros verlo muchas felicidades por la ponencia muchas gracias ingeniera de hecho quisiera comentarles de lo que han se ha mencionado bueno lo primero que decía el ingeniero justamente la RAE ha ya evolucionado un poco y como ustedes pueden ver el lenguaje ha evolucionado bastante ya no solo se trata de que los y las jóvenes hablemos en el celular distinto pero ya no hablamos como en la época del México colonial o sea obviamente pasa el tiempo y hay distintas necesidades en la sociedad y eso quiere decir que el lenguaje también puede cambiar entonces no tiene algo malo que ver y la RAE pues poco a poquito va cambiando también me encantó lo que le decían las ingenieras felicidades ingeniera Bárbara felicidades ingeniera Sofía ingeniera Selma la verdad me da muchísima emoción saber que ustedes están liderando esta lucha desde sus trincheras y que entiendo perfectamente que no haya tantas mujeres que les interesen estos temas es algo que yo también vivo y la realidad es que siéntanse acompañadas nosotros desde Puebla o sea la verdad personalmente les puedo decir que pueden contar con mi apoyo yo represento a una organización de mujeres expertas en donde hay de distintas áreas entonces también la base de datos de mujeres es grandísima y apoyarles en hacer más grande este grupo yo no soy ingeniera soy licenciada y les tengo muchísimo respeto a las mujeres ingenieras de verdad que se la rifan en su trabajo yo inicié en el sector petrolero y conocía muchísimas petroleras y wow y ahora estoy en el sector de renovables y las ingenieras eléctricas mecánicas químicas de verdad que mis grandes respetos para ustedes porque el sector energético y los ingenieros lo pueden entender también es muy exclusivo no toda la población lo entiende no todos y todas en la población saben qué se lleva en CFE qué están haciendo en Pemex todo el trabajo que ustedes están haciendo como ingenieros e ingenieras es tan relevante y tan importante para México entonces pues desde ahí reconocernos y reconocer a las mujeres también que están ahí entonces pues bueno yo tengo 25 años y me siento muy bendecida con lo que decía Sofía porque obviamente como mujeres a veces tenemos ese miedo de dar el siguiente paso pero afortunadamente he tenido la oportunidad de tener jefes que han creído en mí en donde yo también me les pego como chicle y si no se los pido que me enseñen porque así es como vamos a poder llegar más arriba ¿no? entonces ustedes pueden ser mentores y mentoras de mujeres en Querétaro que puedan pegarse a ustedes para que les enseñen a hacer todo aquello que no tiene tan fácil acceso para las jóvenes entonces pues bueno en ese tipo de acciones pueden contar conmigo en ideas en cómo podemos integrar a más cómo le puede hacer el colegio de ingenieros para poder tener una visión de equidad de género con las ingenieras también la verdad es que les pongo a disposición mi contacto ahí también está en el chat muchas gracias por sus comentarios pues por ahí si tenemos unos minutos más para Sofía que está en Oaxaca porque ya ah bueno Sofía ya habló perdón también bueno cabeme recitando Sofía estaba en Oaxaca mi amiga Bárbara en Chiapas Selma en Veracruz y por ahí veo a nuestra compañera de San Juan del Río Querétaro a Erika si quiere tomar el micrófono por favor si es tan amable Hola muy buenas noches a todas felicidades María agradezco mucho tu trabajo no solamente tu ponencia sino tu trabajo el trabajo que haces todos los días me quedo en específico con con ser con el lenguaje no si si hablamos de que somos el 51% de la población y como dice el himno nacional que la patria le dio un soldado en cada hijo pues ya la llevamos de ganas y cada una de nosotros empezamos a tener ese lenguaje incluyente y bueno dicho sea de paso como el COVID nos hacemos contagiosas y se lo contagiamos a las demás creo que todas todas tenemos una pues un un rango de influencia tanto para hombres hombres mayores hombres más jóvenes yo a la verdad desde que he trabajado con con chicos más jóvenes casi no he tenido aprendices mujeres he tenido solamente un par de ellas pero pues ese es mi rango de influencia y pues nos toca empezar a picar piedra como lo dices y empezar a cortar la brecha que esos doscientos cincuenta y tantos no me acuerdo bien de la de los años pues se reduzcan a la mitad o menos o lo que sea es poner nuestro granito de arena somos no somos machas pero somos muchas ¿no? muchísimas gracias María felicidades a todas también a Sofía a todas las que han participado muchísimas gracias Gustavo porque siempre nos has tenido en desde que iniciaste en CIMEC nos has tenido muy en cuenta te lo agradezco muchísimo nos has apoyado muchísimo y este y pues adelante gracias nada que agradecer la verdad que tenemos que darle la vuelta a este asunto no tenemos esa obligación nosotros como hombres pues debemos de tener todavía este pues cierta vergüenza ¿no? de este asunto necesitamos estar todavía tan comprometidos como ustedes a que esto cambie ¿no? porque digo no o sea tenemos madres tenemos hermanas tenemos tías primas sobrinas hijas ¿no? entonces este caray o sea no podremos aislarnos y hacernos voltear para el otro lado como dicen ¿no? o sea a cualquier lado que voltees va a haber una mujer y este y y no no sería justo hay que enderezar esto ¿no? que esta inequidad y justicia eh tienda a al balance y y que esto vaya mejorando es es urgente por ahí veo a Alma Acosta a ver si nos puede o a Ashley sin miedo al éxito compañeras a Diana hola buenas tardes abra su para que la veamos si hay chance no es que tengo aquí problemas con la cámara por eso también no quería este no había yo pedido la voz ¿de dónde nos escuchan? Jalapa Veracruz soy parte del CIME Veracruz y yo hace aproximadamente tres años abrí la delegación Jalapa para iniciar aquí en en Jalapa con el Colegio de Ingenieros y soy la delegada de aquí del Colegio en Jalapa y pues la verdad si es 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 un gusto escuchar a tantas mujeres talentosas eh aquí la licenciada pues la verdad su área de expertise es muy valiosa para para nosotras porque pues como ingenieras tenemos un pensamiento más matemático pero esa esa parte que ella toca es pues importante y a veces no la tenemos muy muy en cuenta ¿no? entonces es por eso que estas charlas para nosotros pues en mi caso nos abren otra otra visión y pues además que aquí con la con la ingeniera Bárbara pues estamos iniciando el grupo que ella está convocando de de ingenieras de FECIME y pues me da gusto conocerlas porque nos conocemos por chat y este y el hecho de que el CIME Querétaro nos invite a estas charlas pues ya es quiere decir que el el agruparnos nos nos está pues yo en mi en lo personal llevo dos días hoy y pues ya estoy conociendo mujeres valiosas ¿no? entonces pues les agradezco mucho la invitación y este muchas felicidades a CIME Querétaro por esta iniciativa y este igual a la ingeniera Sofía por su participación en la expo y pues yo espero que tengamos oportunidad pronto de conocernos en persona y claro que ya tomé aquí el dato de la licenciada para ver si tenemos oportunidad de que nos platique acá por Veracruz afortunadamente ahorita está esto de los de las redes sociales entonces podemos acceder a a sus ponencias sin necesidad de que nos traslademos y eso nos abre este nuevos horizontes ¿no? entonces pues muchas felicidades por por esta por esta iniciativa y muchas gracias por la invitación Gracias Alma este paisana también A mí también me gustaría agregar algo si es posible ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Ashley Ah, ¿qué tal? ¿De dónde nos ves y nos escuchas? Ah, soy de Tapachula, Chiapas este soy estudiante de ingeniería electromecánica Eso qué bien bienvenida adelante Este me parece muy inspirador cómo abarcas todos los temas que bueno últimamente yo estoy muy relacionada con eso ¿verdad? pero es impresionante cómo en este ahorita en mi salón solo tengo cuatro compañeras y de ahí todos son hombres entonces creo que estamos tomando bien el empoderamiento entre nosotras y es importante que podamos tener conocimiento de todos estos temas para poder sustentar todo lo que decimos y poder tener fundamentos claros y de todo porque en todo todo lo que abarquemos es importante que nos hagamos destacar ay perdón estoy un poco nerviosa no te preocupes venga y este me parece muy inspiradora sobre todo tú muchas gracias gracias creo que eso sería todo que bueno y no te despegues de tu colegio ahí está Bárbara ahí está también pues las demás ingenieras hagan sinergia reúnanse hagan bloques hagan pequeñas células y de ahí pues se va juntando esta red por ahí Bárbara está liderando una nueva red de mujeres ingenieras entonces adhieranse no este no van a perder nada tienen muchísimo que ganar muchísimo que ganar ahí se me permite agregar nosotros pues estamos a la orden para eso estamos es tenemos una una obligación ya de de décadas con ustedes y tenemos que cumplirla y lo vamos a hacer juntos ahí se me permite agregar ingeniero me da mucho gusto escucharte Ashley como tú yo estuve nerviosa de levantar la mano en un salón de clases en una reunión de trabajo en donde me encontraba con la mayoría de los hombres en mesa y también me sentía nerviosa hasta que un día se me ocurrió y dije no pierdo nada como dice el ingeniero Gustavo no pierdo nada en opinar en levantar la mano en prepararme un poquito más para estas reuniones ingenieriles imagínate yo licenciada no entendía muchísimo y he aprendido bastante pero por esa esa idea de decir sabes que voy a perderle el miedo y es algo que decía Sofía no tengas jamás miedo de aportar al contrario estoy segura que has de ser una mujer muy capaz y que vas a poder llegar a lugares como Bárbara como Sofía como Alma como todas aquellas que tienes ya mentoras pégate a ellas como dice Gustavo e inspírate en las demás y lleva este mensaje a tus compañeras también porque es importante hacer equipo y que ellas también conozcan de estos temas y que se sientan seguras y empoderadas de poder llegar a estos lugares ahí este me gustaría agregar algo no sé si puedo adelante por favor este fíjate gracias Ashley que ahí este aquí entre nosotros está Diana Diana Palomeque es de Cime Costa este donde está el ingeniero Erwin como presidente pero Diana es una este ingeniera y está ahorita aquí con nosotros es una ingeniera muy activa que se ha metido a trabajar muy duro este en los temas del colegio de Cime Costa en Tapachula entonces estoy segura que te queda un paso y estoy segura que ella este va a abrir las puertas del colegio para que puedan no sé trabajar cuando yo empecé en el colegio empecé antes de que acabara la carrera apoyando este sacando copias en ese tiempo no había como ahorita aplicaciones ni nada todo era un proyecto de acetatos entonces había mucho trabajo que hacer en los cursos sacábamos muchas copias para dar información entonces pero era irse relacionando con los demás compañeros y todo esto entonces estoy segura que Diana te puede ayudar y pues estamos a la orden cualquiera de nosotros en los diferentes colegios cualquiera cualquiera te puede orientar para ayudarte y para que no dejes de participar en el gremio gracias es cuanto buenas noches muchísimas gracias a todos en serio lo valoro bastante y de verdad este pues no me queda otra más que seguir y seguir informándome y poder seguir creciendo y fomentando en todo esto pues ya dice el primer paso Ashley felicidades parece que alguien más estaba pidiendo la palabra ahí de las mujeres buenas noches ingeniero Gustavo ah que tal Diana como estas buenas noches ingeniero Bárbara buenas noches ingeniero Sofía yo soy el ingeniero Diana y Ashley García es hija del ingeniero Erwin García Zavala presidente del colegio de ingenieros mecánicos electricistas de la costa ah felicidades ahí tienen las puertas abiertas Ashley para seguir instruyéndose en este camino que todavía falta mucho pero sabemos que viene con todo y igual me está trabajando entonces ya ya se me hace que el presidente ya no presidente próximo presidente del colegio sí me costa eso bien esperemos que así sea verdad y pues es que me gustó mucho lo que fue esta plática cada día debemos de unirnos más como mujeres hacernos notar en eventos demostrar que que también nosotras podemos ahora sí que darnos a conocer en el ramo de la ingeniería porque somos capaces al igual que que ustedes tenemos la misma capacidad eso pues te tengo una noticia Diana yo estoy convencido que tienen más capacidad yo prefiero trabajar con mujeres por eso me urge tener más ingenieras en mi colegio yo estoy harto de estos señores no es cierto no pero sí la verdad es que quiero quiero que participen más ayúdenme cuando tengamos webinars háganos el favor de retransmitir y todo y síganse documentando sigan estudiando sigan preparándose porque pues de por sí la vida está más dura cada día y aún y pues hay que disminuir la brecha yo la verdad este quiero felicitar de nuevo a la licenciada María Angélica Valencia Gómez espero tener el gusto de conocerla personalmente un día de estos ya que la pandemia lo permita y pues le hacemos este reconocimiento simbólico verdad a su a su tiempo a su desempeño y a la experiencia transmitida y a nombre del colegio la verdad me siento muy honrado de tenerla aquí y los hacemos este reconocimiento por la participación en la mujer de la mujer en el sector energético ahí luego nos nos obsequias otra plática donde nos hables un poquito de la agencia ¿no? que hace la agencia y esto porque igual y se le antoja a la ingeniera bárbara hacer una agencia allá en Chiapas ¿no? o en Oaxaca o una otra ingeniera y lo promueven y etcétera porque digo no todas las no todos los estados tienen agencia ¿no? entonces es algo muy importante también digo ya hablando del sector energético ¿no? y para que se sigan desarrollando las mujeres hay tanto que hacer en el sector energético hay tantas cosas que yo espero que vengan a arreglar que están desarregladas hay que arreglarlas hay que darles forma hay que vincular empresas vincular el sector productivo vincular a los colegios y me da mucho gusto la verdad que a título personal que que Alma esté liderando el colegio de Jalapa que bueno porque era un colegio que pues a través del tiempo pues había habido una disminución de participación que bueno que le está dando ese punch pues de parte de todos pues te mandamos un un aplauso virtual ¿verdad? a distancia muchísimas gracias María Angélica si quieres cerrar con algo adelante te descedemos el micrófono muchas gracias ingeniero pues nada más que comentarles agradecerles la invitación que se hayan quedado en este tiempo a escuchar y a conversar yo estoy puestísima el día que me inviten a sus colegios a los distintos estados obviamente la pandemia nos permite reunirnos más seguido en estas plataformas virtuales tampoco me negaría si me invitan físicamente el tema de la agencia estatal de energía me encanta cuando gusten lo podemos compartir y platicar tenemos muchos proyectos en donde yo creo que podemos colaborar muy bien porque estamos viendo que tal vez en la política energética federal pues nos están poniendo trabas pero eso no quiere decir que los estados se puedan quedar atrás en realidad los estados pueden tener muchísima influencia y maneras de lograr proyectos en toda la cadena de valor de la energía y es algo que nosotros estamos intentando desde Puebla entonces pues bueno la disposición aquí está les dejé mi contacto aquí en el chat lo que necesiten y muchas gracias ingeniero presidente del colegio de ingenieros en Querétaro es una gran iniciativa la que han estado haciendo y pues muchísimas gracias que tengan bonita noche igualmente gracias a ti y saludos a todas las ingenieras que nos están viendo adelante y pues ya aquí tienen todo el apoyo de la licenciada Valencia muchísimas gracias de nuevo nos vemos en el próximo webinar el próximo círculo de estudios próximo martes el próximo bloque pues va a ser de pura norma de eficiencia energética y cosas te esperamos te vamos a invitar también porque van a hablar de los máximos exponentes técnicos de este asunto para que sigamos aprendiendo todos juntos todos y todas todos y todas todas y todos sale excelente muchas gracias nos vemos cuídense mucho aunque están bien gracias gracias gracias